Bienvenidos a otro vídeo. Como ya saben, últimamente he estado subiendo vídeos de botanas para este verano y el día de hoy le toca el turno a esta rica piña loca. Y los ingredientes para esta deliciosa botana son una piña, pepino en trozos, sandía en trozos, chamoy líquido, chamoy en polvo y tajín. También vamos a necesitar dulces de tamarindo de su preferencia. También vamos a utilizar cacahuates japoneses. Vamos a comenzar partiendo la mitad de la piña y solo vamos a ocupar la mitad. Con un cuchillo vamos a empezar a hacerle un orificio en la parte del medio para poder sacar la comida. Deben dejar lo de un dedo de cáscara para que les sirva como plato. Después con una cuchara vamos a sacar toda la fruta. Y nos va a quedar una especie de plato en la piña. Después la fruta que sacamos la vamos a partir en cuadritos porque también nos va a servir para la decoración. En un bowl limpio vamos a empezar a mezclar la fruta que teníamos picada. La piña, el pepino y también le vamos a poner la sandía. Ya que la tengamos toda en el bowl vamos a empezar a mezclarla. Le vamos a empezar a agregar los ingredientes y le voy a poner los pedacitos de chacachaca. También le voy a poner un poco de cacahuates japoneses. Y volvemos a revolver. Después voy a poner la mitad de un limón y se la voy a exprimir a la fruta. Después le vamos a poner el tajín a su gusto. Como ven a mi me encanta lo picante y le puse bastante. Revolvemos muy bien. Y ahora si tenemos todo listo para empezar a ponerlo en nuestra piña. En nuestra piña la vamos a poner en el plato que la vamos a presentar y vamos a rellenar con la mezcla de fruta que hicimos en el bowl. Después vamos a empezar a decorar con todos los dulces de tamarindo que ustedes hayan escogido o los que más les guste. ¡Suscríbete al canal! Como último toque vamos a poner un poco más de tajín en polvo. También vamos a poner el chamoy líquido. Y vamos a poner un poquito más de chamoy pero en polvo. Como último toque yo agregué una pequeña sombrillita para decorar solamente. Y pueden utilizar también el palillo para comerse la fruta. Y bueno es así como queda esta deliciosa botana. Platícame en la cajita de comentarios que te pareció esta idea. ¿A poco no se ve riquísima? Dale like al video y suscríbete si al igual que a mi también se te antojó. Gracias por todo su amor y su apoyo. Mi nombre es Yvonne y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!